Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguito en el depo Es paja si no es la vuelta, siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve rota, tú y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ve rota, tú y cuando fumas te achinas como Kung Fu Ella estaba puesta pa' el pelo y nunca estuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y así es que uno se quería ahora Tiendo un ring light para tomarse fotos bella, coger la suya sola y no andas pegando que era ella tú Chisos en sábana, cigarro con marihuana, sol en la de cámara, vosotros ante la roba Ayer llamase a ti